Nada es lo mismo desde que la pandemia golpeó las favelas de Río de Janeiro. Los adultos están desempleados, los niños en casa y sin clases, viven en espacios apretados y bajo condiciones poco higiénicas, lo cual aumenta el riesgo de contagio. Tengo miedo de que mis hijos se infecten. No siempre tenemos agua. Mayormente tenemos que traer agua desde lejos. Y los niños no tienen espacio para jugar. Por ello, no sorprende que expertos estimen una alta cifra de infecciones no reportadas en las favelas. Por eso, los mismos vecinos han empezado a contar los casos. Muchos de los que fallecieron por coronavirus en nuestras favelas no aparecen en las estadísticas de las autoridades sanitarias. Los voluntarios van de puerta en puerta y anotan nuevos casos que no constan en las listas oficiales. Existen muchos casos de coronavirus acá. Algunos sobreviven, otros no. Con la ayuda de residentes locales, los voluntarios están creando un registro de casos en el barrio de Borel. Para recolectar datos sobre las últimas infecciones, no registradas por las autoridades, usan WhatsApp. El Estado ha estado completamente ausente acá desde que las favelas existen en Río. Nosotros siempre tenemos que improvisar y encontrar formas de sobrevivir. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que sigue negándose a usar una máscara, ha infravalorado constantemente el peligro que supone este virus. Además, ha sido acusado varias veces de manipular la cifra de muertes por COVID-19. Se tiene que mantener el tradicional método de contar y publicar transparentemente. No se pueden embellecer las cifras. El número exacto de infecciones no se conoce. Se hacen muy pocas pruebas, especialmente en las favelas. Leandro Neves tenía los típicos síntomas de COVID-19, pero nunca le hicieron una prueba. Yo dejé nuestro barrio para no infectar a nadie. Estuve durmiendo en la playa de Ipanema durante una semana y media por consideración a mis vecinos. Aparentemente, el Estado Social es el que determina en Brasil quién está oficialmente infectado y quién no. Las cifras reales cuentan una historia bien diferente.